Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes quizás